El diputado de la Asamblea Nacional por la Unidad, en Ramos Ayub, denunció las malas condiciones en las que se encuentran los pueblos de Venezuela y aseveró que las políticas que implementa el gobierno están mermando la vida de los ciudadanos. Ayub se refirió a la realidad que los emigrantes venezolanos padecen al salir del país, que se ven a su juicio afligidos por los prejuicios que se han formado en la comunidad internacional debido al desempeño que según el parlamentario ha tenido el primer mandatario nacional. Cada vez que un venezolano va a cualquier país a buscar vida porque su país no la consigue, es maltratado, es humillado, es despreciado, porque lamentablemente estos bandoleros han arrojado sobre la espalda de cada venezolano la mala fama y la mala reputación que ellos se han ganado. Que sepan que Venezuela aguanta, pero que Venezuela no da en su factura. Estas declaraciones se las ofreció durante una asamblea de ciudadanos en Nueva Esparta.